Luego de tres años de negociaciones, la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos firmaron un histórico acuerdo que permitirá que peloteros de la isla que juegan en la Serie Nacional puedan ser contratados por equipos de la Gran Carpa a partir de 2019. El convenio posibilita que los béisbolistas cubanos puedan jugar sin discriminación y sin perder su residencia en la Mayor de las Antillas, ni su vínculo con el béisbol cubano. Este es un convenio, un contrato que se ha logrado entre ambas federaciones, dos federaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales que han obtenido el permiso del gobierno de Estados Unidos con una licencia para que se pueda lograr este acuerdo. De igual manera, la FCB deberá liberar a todos los jugadores contratados con al menos 25 años de edad y 6 o más años de experiencia en el campeonato local, en tanto podrá eximir a peloteros que no cumplan estos requisitos, quienes serían contratados como amateurs en las grandes ligas. Es una tasa de interés que se le paga a la federación, pero que no afecta en lo absoluto al salario del jugador. El jugador tiene su salario íntegro y esa tasa, como le decía anteriormente, la tasa de liberación del jugador, que el club tiene que pagar a la federación por derechos de formación, no afecta en lo absoluto al jugador. El pacto contribuirá a frenar actividades ilícitas como el tráfico de personas, que durante varios años han puesto en riesgo la vida e integridad física de muchos jóvenes talentos del béisbol cubano. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.